y hoy tenemos un nuevo vídeo para todos esos que no se deciden a ver alguna serie nueva por miedo a que sea mala hoy acabo de verme charlo y daré mi opinión sobre ella antes de comenzar debo recalcar que está solo mi opinión no es la verdad absoluta si no estás de acuerdo conmigo deja tu opinión en la caja de comentarios dicho esto comencemos empezará siendo un breve resumen la historia de charlotte se nos presenta en sus inicios como una historia más bien cómica donde todos los protagonistas tienen unos poderes de lo más defectuoso que se originan en la pubertad y el objetivo de la serie es el reclutamiento de estos alumnos con el fin de que no sean capturados e investigados más o menos explicada la trama pasamos a la parte más técnica charlotte cuenta con una temporada de 14 capítulos de 22 minutos aproximadamente y su respectivo manga charlotte al ser una serie de b awards tiene un diseño muy parecido a angel bigs además de que es del mismo mangaka en cuanto al dibujo de charlotte es un dibujo en los personajes bastante detallado sobre todo en el pelo y ojos pero lo que realmente destaca es en los paisajes que rebosan colores y son bastante realistas en cuanto a animación he quedado muy sorprendido sobre todo con sus capítulos finales con unos efectos visuales sobre todo luces y fluidez en las escenas acción muy superior a la media que hacen esta serie muy buena opción hablado todo más o menos objetivamente paso a dar mi opinión que me ha parecido charlotte al principio de reconocer que me tuve que acostumbrar a un dibujo tan delicado ya que no suelo ver muchos animes con ese dibujo pero poco a poco la serie fue transmitiendo un algo que no me hacía parar de verla hasta que la serie deja de ser algo normalito para convertirse en esa gran serie como no hablo del capítulo 6 spoiler en dicho capítulo la hermana del protagonista muere debido a la mala utilización de sus poderes y es ahí donde aparece el factor sorpresa en este caso su hermano el cual no recordaba y que posee el más increíble poder volver atrás en el tiempo poco más que decir para no hacer spoiler una serie llena de poderes fantasías y risas todo acompañado de unos personajes increíbles y una banda sonora bastante buena en fin una serie que si bien no es una obra maestra si es una serie de notable hasta aquí el vídeo de hoy dale y comparte el vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte si no lo has hecho nos vemos en el próximo vídeo